Diego Valenzuela, además de ser el intendente de 3 de febrero, lleva adelante un programa que busca un poco contar esas historias muy ricas que tienen esas pequeñas localidades, los pueblos del interior bonaerense, y hoy, junto al intendente de Junín Pablo Petreca, visitando a Leonor aquí en Agustín Roca. Sí, la verdad que como vecino de la provincia, como intendente, pero especialmente como historiador, estoy orgulloso, feliz de estar acá. Le agradezco a Pablo que me haya traído a Agustín Roca, porque me encantan estas señales de identidad, no se pueden perder. Estamos en un pueblo hermoso, con gente que quiere mucho este lugar, y que además se toma el trabajo de preservar las señales de la historia. Acá están armando este museo, centro cultural, en la estación, no sólo con la enorme figura Atahualpa-Yupanqui, sino con las historias pequeñas pero grandes del pueblo. Las fiestas, las tradiciones, el fiambre casero, las personalidades que hicieron que este lugar sea como es. Así que todo eso no se puede perder. No hay futuro si no nos basamos en nuestra identidad, en nuestro lugar de pertenencia, en nuestros antecesores, en los pioneros. Así que les digo gracias por hacer este trabajo, y gracias a Pablo por traerme hasta este lugar maravilloso, y además de conocer más de la historia de Atahualpa, probar unos fiambres espectaculares de Agustín Roca. Decido que esté presente acá, que nos tenga en cuenta, que nos ayude a difundir todo esto. La verdad que para nosotros es una satisfacción. Acá cuando se hace fiesta, en julio fue la fiesta del pueblo, y vinieron muchísima gente de Junín. También viene gente los días domingo, viene gente a comer al restaurante, esos exquisitos fiambres que dice, gente de la zona, de todos lados. O sea que, bueno, está bueno esto. Intendente Pablo Petrec, ha sido una política muy fuerte la que se llevó adelante desde su gestión, que tuvo que ver con darle identidad a los pueblos, ofrecerles esa posibilidad de trabajar, para que cuenten de qué va cada pueblo, y también que tengan su fiesta, que tengan su identidad. Es fundamental la identidad, la integración, el partido de Junín, que siempre hablamos, Junín como partido, y cada pueblo con su particularidad. Bueno, aquí Leonor nos ha podido mostrar las familias tradicionales de Agustín Roca, su formación, y por supuesto, este legado de Atahualpa, la cuna cultural, se ha dado aquí, en Agustín Roca, de Atahualpa, un artista reconocido internacionalmente. Así que, por supuesto, agradecerle a Leonor ese esfuerzo, este empuje que le viene poniendo, para que esto pueda estar aquí, no perderse, y por supuesto, estaremos para acompañar, y queríamos que Diego también pueda conocer, además, por supuesto, entiende perfectamente esto, y como historiador, también poder conocer un poco más de Atahualpa. Y fomentamos que en cada pueblo, en la identidad, fomentamos lo que tiene que ver con el turismo, ¿no? Es un turismo rural muy pujante. Hemos pasado de unas vacaciones de invierno, donde Junín ha sido la segunda ciudad en la provincia de Buenos Aires, con mayor ocupación hotelera, y esto nos habla de un trabajo, un camino que vivimos transitando, por supuesto que largo, con muchas políticas públicas, pero que en definitiva entender al turismo como un concepto fundamental, que permite, lógicamente, mover la economía de nuestros pueblos, de nuestra ciudad. Aquí, esta identidad tan importante, en estas fiestas tan tradicionales que se desarrolla en Agustín Roca, la fiesta del siembre casero, digo, algo que también da esa identidad, tantos productores, tantas familias que también viven de esto. Bueno, esto es parte del trabajo que hacemos habitualmente, y nos llena de orgullo contar con personas como Leonor, que también mantienen viva la historia rica de este pueblo, de Agustín Roca y, por supuesto, de Atahualpa. Así que seguimos trabajando en este sentido y queremos mostrarle también a Diego la riqueza que tienen estos pueblos tradicionales tan lindos, en la provincia de Buenos Aires.